Tu eras la sombra de mi luz ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás que no te encuentro? Siento que está por terminar lo nuestro La distancia es tan corta pero estamos lejos Me duele en lo más profundo de mi pecho No inventes nada, solo dime si me extrañas Dime si me quieres o me amas Si me necesitas, quiero que me digas Si podrás soportarme otro día Dime si aún provoco en ti sonrisas y tus alegrías ¿O hay alguien más que ha entrado en tu vida? Dime que yo estoy a punto de rendirme Si ha caducado este amor y es momento ya de irme ¿Qué ha pasado con lo nuestro, con nosotros? Si seguimos siendo pero así dime que somos Dime si aún me extrañas cuando no estoy contigo Si no nos mandamos ya esos mensajes tan bonitos Todo ha cambiado y la verdad me duele tanto Dime si aún me amas porque yo te sigo amando Tú eras la sombra de mi luz No sentiste otra estrella que se esclamó Temo a que nos perdamos y quiero vernos vivir ¿Dónde estás tú? Todo es oscuro, no comprendo lo que pasa Desde hace mucho yo te noto tan cambiada No quiero perderte por eso he llorado tanto No me importa lo que pienses si estás tú a mi lado Nuestro amor vale la pena y quiero luchar Por favor dame tu mano, deja el orgullo atrás Dejemos los problemas, el pasado y todo eso Los dos somos los responsables de este triste cuento Quiero estar contigo, pero dime la verdad Si aún me amas o por mí no sientes nada más No quería dedicarte a esta canción por miedo A saber la realidad de lo que estás sintiendo Pero es momento de dejarlo todo en claro Dime la verdad, si aún me amas o ya ha terminado Solo dime la verdad Si aún me amas o lo nuestro ha terminado ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás que no te encuentro? Siento que es la oportunidad con esto ¿Dónde estás tú? Solo dime la verdad Si aún me amas o no ¿Dónde estás tú? Todo fue como fantasía ¿Dónde estás tú? Todo lo que imaginaría Solo quiero que seas sincera conmigo A ver A ver A ver Gracias por ver el video.